todo el tiempo mi gente si van a ir a chambear tienen que ir bien comido porque la panza seca no sirve, dice la mujer que no va a dar el queso con un mole yo no voy a hacer que pegue, como dijo el pilotito me gusta mover el arroz con el mole sigan viendo el videito mi gente porque voy a mover unas vacas que dice mi gente aquí les voy a iniciar un videito aquí en el canal de Ranchero 95 voy a llevar unas vaquitas para otro rancho mi gente aquí las vine a sacar a Camila las voy a sacar de aquí, las voy a llevar para la casa, las voy a echar en chutecitos pobres y las voy a empezar a cargar en la carreta, son como 3 horas caminando y así mejor he hecho 2 o 3 viajes que en la carreta, así en seco como dice mi compa son 16 animalitos criollitos que andan aquí vamos a llevarlas para allá para el otro cerco para juntarlas con el demás ganado este es el ganado que está bajando el cerro, hay que empezar a juntarlas ya unas cuantas criollitas ya quedaron arriba, está arriba la maría miren, la chema, la cheta, es todo el lado y las pacas ya bajaron también, puro para adelante mi gente pues ya llegamos aquí al cerco, voy a ver si puedo reversar a otro porque está muy corriendo el espacio aquí déjenme en su comentario a ver cómo mira el ranchero a reversar o no qué es eso para el ranchero ábrele, vámonos y ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Next, siguiente viaje. parió hembrita del toro yir que tenemos, a ver qué nombre le ponemos, dejen su comentario a ver qué nombre les gustaría a ustedes, su mamá se llama la secreto, vamos a ver qué nombre, a ver si tiene lechita, ahorita vamos a subir unas vaquitas criollitas para llevar para el cerco, para mi papá que lo miro un poquito cansado, ¿cómo anda papá? ¿Vos tranquilo? ¿Todo bien? Sí. No queda otra, así que tenemos que darle para adelante. ¿No tomamos otro para chico? Ahora no, ahorita ya, ya está tarde. Oye, ¿y cómo está el ranchero? Guapo. Está guapo. ¿Qué te dice el chome? ¿Cómo te dice? El chome, ¿qué te dice? Que está feo. ¿Y tú qué les dices? Que no. ¿Cómo está? Guapo. Guapo. ¿Y cómo te gusta que use así de estas o de esas que trae así? Así. ¿Así? ¿Así te gusta verlo? Uh-huh. ¿Con estas no? Uh-huh. ¿Por qué no? Porque es una niña. Porque son de niña. Ay, Omar, Omar. Vamos, pichora. Vamos, vamos, tío, vamos. Se nos está escureciendo y no dejamos de trabajar, pero ni modo. ¿Omara? ¿Qué? ¿Tienes hambre? No. ¿No? Entonces yo me voy a comer dos tortas y tú no, no vas a comer entonces. ¿Eh? Es que la mierda falta el ranchero. ¿Qué andas haciendo? Comiendo paleta. No, pero ¿qué le dijiste a la tía Raquel? Y andabas, ¿qué? Trabajando con el ranchero Trabajando con el ranchero Ya le pagué la paleta, ya le pagué lo que trabajó ya Oye, pero ya se hizo noche Ahora le va a salir la llorona A ti también No, yo me conozco ¿Y cómo dice la llorona? Ay, mis hijos La chica ¿Le vamos a comer la torta aquí o en tu casa? ¿Así? Ah, güey ¿Trabajando? ¿Van a bajar, güey? A ver, no quiere ¿Yo tiene ganas de bajar? Si quiere, quédense ahí Vámonos ¡Bátele! Está bien buena Como no la íbamos a desocupar luego Para que la mujer no me hiciera cena Pedí una torta con la uquita Y la estaba probando primero Para decirle a la gente aquí en YouTube Pero está bien buena Suscríbanse al canal, mi gente Porque, gracias a Dios Se los agradezco de todo corazón Llegamos a 40.000 suscriptores ¿Vas mala? ¿Sí o no? No, no No, no, sí No, no, no Se me va a superar todo Aquí me voy a comer la torta Bien buena Sí, sí, sí Síganme al ranchero Dile Síganme al ranchero La chamba de las vacas No se acaba nunca Ayer Fui bien chinga Lleva las vacas Para allá Para un cerco Para acá y para allá Y ahorita fui por mi compa Koki Porque vamos a sacar una vaquita Que está queriendo parir O quizá ya está parida Ahorita vamos a andar con ellos Cuidado compa Koki ¿Por qué? Sí Sí Arremanga la Camila ¿Cómo la venga? Vámonos pues Que bárbaro ¿Vimos a echar las aguas? Sí Y estaba la crisis ahí con las otras vacas Ahí está Y por la que venimos ¿Está parida o todavía no parida? ¿Una vaquillita? No, porque ¿Por qué no está yendo? ¿En caliente? En seco está ¿Dice que está parida ya para? Sí, puede ser No, es que la luna que pongo aquí ¿Es la luna? ¿Eh? ¿Qué panero de hielo de alguna edad? Así nomás Aquí andamos labrando Este es de una de las Este es uno de los videos De la chamba macizo que tenemos aquí en el rancho No paramos mi gente, la neta Si te gusta estos contenidos de rancho Suscríbase al canal Y si no le gusta Pues usted sabe lo que hace Un abrazo para todos Aquí anda mi compa Koki ¿Anda seco? Nunca Ah, bueno Ahí está la vaquita de primer parter Parida ya Apenas que la crizita le echemos adelante la troca Y la vaca adelante Párala 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 Hay a Camila Allá está Allá está la parida Aquí por ahí Allá está Párala La vamos a agarrar por este lado ¿Páral? Por el que tiene Y el carro es la más abajo El último Y la más reparante Pauli, no, una vieja se tiró a matar por el arroyo Pues trabajamos mucho con Párala Pero no hemos sufrido este día No hemos sufrido hambre Nada Agarrada 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 Bueno, pues aquí voy a finalizar el video mi gente Espero les haya gustado este contenido Porque es tú buena la chambita Saludazo para todos ¡Gracias!